Dios les bendiga. Chicos, pueden tomar sus asientos. Hablando de profesores, hay un dúo dinámico que por acá aparece cada tanto y no pasan desapercibidos. Obviamente, cada vez que están rondando pasillos en el aula, donde sea que estén, marcan vidas. Hasta conversaciones simples desafían nuestra fe. Son personas que contagian. Les encanta la pirotecnia espiritual. Y son personas de tanta bendición a cada estudiante, a esta institución y a nosotros personalmente. Son amigos. Leo, Vero, gracias por invertir tanto en este lugar. Son locos de la fe. Podrían contarles historias que parecen inventadas, porque es imposible que suceda lo que pasa con Leo y con Vero. Pero Dios elige y escoge a los locos, porque son revolucionarios para el reino de Dios. Así que, Leo, gracias por estar hoy. Es un privilegio para nosotros tenerte. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Me encanta estar acá. Esta es la barra brava, ¿no? ¿Eso es lo del cuarto? Dice, Vero, que son los de cuarto. Yo estoy en segundo, no sé. Qué tremendo. Qué lindo, qué lindo. Es un honor, es un honor siempre compartir, estar. Vos sabés que hoy venía, viste, vengo con mis tres chicas hoy. Con la más linda del planeta Tierra, con la esposa de mi hijo y con mi nieta. Esa es tremenda, mi nieta. Ella puede todo. Y todavía no habla, imagínate cuando hable. Si ahora puede todo, cuando pida, yo voy a estar a merced suya. Es tremendo. Y hoy venía y me ponía a pensar qué tremendo es el IBRP y cuánto hace en uno, ¿no? En la vida personal, en el desarrollo, en el crecimiento. Un poquito, vos sabés que cuando yo me gradué, yo había abierto cuatro iglesias allá. Había venido al instituto, Dios me había llamado al ministerio y yo, claro, yo me convertí en grande y, claro, tuve que empezar a laburar. Yo siempre le cuento a los chicos que el primer milagro que Dios hizo en mi vida es que yo labure. Empecé a trabajar. Y, claro, me casé, tenía responsabilidades. Pero antes de eso, recibí un llamado misionero al África y yo estudiaba en el IBE. Entonces, claro, estudié, hice cuatro años y me firmó Jorge Arias la última materia subiéndome al avión y ni siquiera las credenciales me dieron porque no daba la talla. Pero como en ese momento no había un montón de misioneros, estoy hablando por el año 95, dije África, me dijeron, ah, lindo, pum, vayan, tenemos uno más. Un poco atrevido, mi pastor había firmado. Claro, y yo no tenía nada, volví con toda una historia que ustedes saben para qué la voy a repetir. Volví, abrí la iglesia, empecé, abrimos cuatro iglesias más. Y en una me acuerdo que estaba yo con Vero, con ganas de seguir nuestra preparación académica y cometí el error un día de invitar a Edgardo Muñoz a predicar a mi iglesia. Claro, entonces cuando termina de predicar nos ponemos a hablar en el privado, ahí un poco, tomando algo. Y le digo, Edgardo, tengo ganas de estudiar. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Vos no estás graduado del instituto? Le digo, no, no tengo, estoy flojo de papeles. Ando con todo el fuego sin papeles. Pero el coche es mío. Entonces me dice, venite mañana que empieza el clásico. Y le digo, sí, voy, ¿viste? Me dice, no, mejor venite el martes porque el lunes es la inscripción. Y yo digo, me dice, traete lo que tengas como es el analítico. Y yo empecé a buscar un analítico, ¿viste? ¿Y dónde está? Acá encuentro un analítico y veo así que el de la foto tenía que reconocer que era yo, ¿viste? Había pasado mucho tiempo, pero era yo. Entonces llego acá y me acuerdo que empiezo a hacer la cola para inscribirme, ¿viste? Y salían los profes y me decía, hoy, ¿qué venís a dar? Y yo digo, no, vengo a estudiar. Y claro, me senté en las aulas del IBRP. Terminé, me gradué en el 2012. En el 2012 yo me acuerdo que estaba en el grupo con los chicos ahí y un día me hicieron contar el testimonio. Y claro, yo me sentaba último porque venía y tenía que pastorear y todas esas cosas. No dormía, pero terminé la cosa. Cuando conté mi testimonio de la iglesia, los flacos se dieron vuelta y me dijeron, ¿quién está acá, no? Habría contado del África, de las iglesias y demás. Pero, ¿qué te quiero contar? Que me hizo tan bien, tan bien ser estudiante del IBRP, que no solamente me forjó en el carácter, en el compartir, en el estar con los chicos, sino también crecer teológicamente. Crecer teológicamente me hizo muy bien, pero también pasó algo muy loco, que terminé, me gradué en el 2012, en el 2012, fines del 2012, y en el 2013 comencé a enseñar. Y desde ese momento hasta hoy no he parado nunca a enseñar. Pobre los de 2013, ¿no? Y hoy que, Dios mío, así que es una gran bendición. Así que hoy se acaba la cuenta que hace muchos años que estamos viniendo todos los días, que nos toca dar materias y compartir, y hemos visto chicos salir y chicos que ministran, ayudar a muchos mientras estábamos cursando aún amistades que hoy están pastoreando en Córdoba, a misiones en otros lados, y ser parte allí en lugares donde Dios usa tu vida y genera muchas conexiones del cielo. Por eso creo otra de las cosas. Yo decía, ¿cómo levantar ahora el level de lo que predicó Nico, de lo que leyó la piba? Digo, Dios mío, ¿ahora cómo hago yo? Bueno, cantaron acá, digo, siempre me ponen... Creo que es difícil que me la pusiste, ¿no? Pero no, vos sabés que pensaba en un poco lo que hablaba Nico recién, esta necesidad de ser luz y de compartir. Vos sabés que yo creo que en el evangelismo funciona todo, está todo. Todo lo que vos y yo necesitamos está en Cristo, pero después todo lo que tu ministerio necesita se encuentra en el evangelismo. Mirá, vos sabés que... Te voy a contar un testimonio y voy a la palabra. Vos sabés que un día nos fuimos con alrededor de casi 300 personas a una iglesia que nosotros fundamos en Chajarí, en Entre Ríos, y fuimos para allá. Imagínate que hicimos un lío, alquilamos todos los hoteles que había, no había... Hicimos un descontrol. Hasta el punto que hicimos cajitas misioneras que tenían allá un montón de cosas, ¿viste? Para hacerte la corta, llevamos más de mil cajitas misioneras, las repartimos y en una... Me suena un celular y me dice, ¿me puede explicar usted qué tienen esas cajitas? Y hoy, ¿quién habla? El intendente. Quiero saber que... Bueno, la cuestión es que me llama el tipo, te la hago la historia corta. Al otro día salimos a predicar y estábamos predicando por grupos en el lugar y de repente veo un auto que viene despacio. Y cuando viene el auto despacio, atacamos tipo piranía a ese auto, en capital y en provincia, sería primera y te paso por arriba, ¿no? Porque si vienen cinco a agarrarme porque te sentís robado. Pero allá no, allá no, allá baja la ventanilla y dice, ¿sí, qué quieren, chicos? No, queremos decirle que Dios la ama, que tiene un plan para su vida. No, mire, yo estoy mal en este momento. Se me perdió el perro. Le digo, ¿en serio se le perdió el perro? Vamos a orar por el perro, Señor, bendice al perro. Viste, oramos por el perrito. Y me dice, le dejo la foto del perro con el número de teléfono. O sea, que ustedes están por acá, si están por acá, escuchá esto, si están por acá, capaz que lo ven. Y la tipa estaba, pero mal, es como si hubiese perdido un hijo. Y entonces, claro, hacemos cinco cuadras y ¿qué pasa? Encuentro el perro. Digo, este es el perro. Es el perro. Agarro al perro, era un caniche, ¿viste? Digo, no puede ser, es el perro de la foto. Y digo, la llamo, ¿viste? Hola, señora, ¿quién habla? El pibe que la encontró recién, que estaba morando. Ah, sí, encontré al perro. Me dice, no sé, no sé, no sé. Se puso loca la señora. Viene, ¿dónde están? ¿A dónde estábamos? Y viene, y viene la señora, agarra. Ay, chico, ¿qué puedo hacer por ustedes? Estoy tan tremendo. Digo, no, llévese el perrito. No, no, ustedes son de la iglesia, ¿no? Que están ya así, los conozco, sé oír de ustedes. Bueno, la cuestión, a los dos días me llaman. Dice, hola, quiero hablar con ustedes. Bueno, yo quiero darles algo a ustedes. Bueno, ¿qué quiere? Les voy a dar una hectárea. Ya. Delante. Delante de Dios. Digo, ¿cómo? Sí, 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 ustedes no saben el bien que me han hecho acá. La cuestión que hace dos semanas escrituramos la hectárea. Y hoy estamos construyendo un centro de rehabilitación para adictos. Es una locura. Ahora voy orando por la vida a ver si encuentro algún perro en capital. Pero por eso digo, cuando tu corazón está en las personas, Dios mueve el cielo y la tierra a favor tuyo. Y lo que no está aparece. Vos imaginate que el otro día estábamos escriturando y yo decía esto. Esto es un chiste. Pero es verdad, la tipa tiene... Pará, que nos pasó algo más loco porque nos equivocamos y empezamos a construir. Porque dijiste que se arrepienta, vamos a meterle... Antes de la escritura, empezamos a meterle... Viste, a hacer pozos y ya que... Ya está. Usted me dijo... Y nos metimos sin querer porque no sabíamos medir nosotros. Y nos metimos dos, tres metros en otra hectárea, que no era esta. Y dice, bueno, la de Aterno se la regalo, pero úsenla también. Claro, la tipa tiene... Es dueña de medio chajarí. Y, gloria a Dios que se le perdió el perro. Pero vos sabés que quiero compartirte algo. Y quiero que abras tu Biblia en jueces capítulo 2. Y yo pensaba en esto de ser luz, de poder ser de bendición. Y cuando vos te determinás en el corazón para eso, Dios responde. Dios usa tu vida. Dios mueve las cosas. Amén. Dice así, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Tinat, será, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por ellos. Yo me preguntaba cuando leía esta palabra, vos sabés que esta palabra me pasó de leerla de vuelta cuando vine hace unos meses atrás en un avión en África y venía leyendo y Dios me clavó algo en el corazón que quizás vos lo sabés, pero viste que cuando Dios te habla parece que no lo sabe nadie y a vos es una revelación. Entonces, a mí me pasó esto con este pasaje y pensaba cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy, cuál es mi mejor adoración, qué es lo que yo puedo darle a Dios hoy que pueda recibir como una mejor ofrenda o mi mejor perfume, mi mejor adoración como un olor fragante, qué es lo que yo puedo darle al Señor. Sin dudas creo que es el hacerme cargo, ¿hacerme cargo de qué? De aquello que vi y recibí y que aquello que vi y recibí no muera en mí. Me siento responsable y yo soy muy sencillo en esto, ¿por qué? Porque hemos visto cosas de Dios, hemos caminado con Dios en estos años, hemos visto cosas de Dios y hemos recibido y aquello que hemos visto y he hecho que vos en tu vida tenés un historial con Dios en cosas que han pasado y que si de alguna manera estás aquí es porque has respondido a un llamado y si respondiste a un llamado es porque antes tuviste una experiencia con el Salvador que transformó tu historia y que algo pasó en tu vida, bueno, aquello que hemos visto y recibido no puede morir en nosotros. Dice esta palabra que la generación de José muere, la generación de José es la que abandona la conquista, es la que abandona la conquista, es la que abandona la promesa, abandona lo que Dios le promete para acomodarse en su propia historia y abandonando la promesa se empiezan a meter hacia adentro en sus propias historias y empezaron porque aunque José fue un líder tremendo, José fue un líder impresionante, José fue una persona a la que Dios usó, a José le pasó algo, a José le pasaron cortas cosas, es el hecho de liderar sin visión o liderar con una visión a corto plazo o hacer las cosas para el corto plazo como para el zafe, vivir para zafar y no ver lo que viene, por eso cuando nosotros aceptamos, asumimos una posición de liderazgo, lo que nosotros tenemos es que liderar con visión, es poder ver un poco más allá de la hora, dice que la generación de José muere y se levanta otra, otra que no conoce la presencia de Dios y no conoce lo que Dios había hecho, ahora a José le pasó algo que le pasa al cristiano normal, al cristiano común, aquel que viene a la iglesia y le pasa mucho más a aquellos que van un poquito más lejos, es más común ver lo que le pasó a José en aquellos que asumen una responsabilidad hacia el otro, hacia la otra persona, ayudarles en su crecimiento y a desarrollar ministerio y a que puedan alcanzar las promesas de Dios. A José le pasó algo, queridos, José se cansó, se cansó y se cansó de algo muy interesante, se cansó de servir a Dios y se cansó de servir a Dios y él lo va a esgrimir, se cansa de servir a Dios y se cansa no porque no hubo resultados ministeriales, vos fijate que asumimos también éxito al resultado ministerial o al respaldo de Dios, que fue todo lo que tuvo José, él abrió ríos, derribó muros, conquistó pueblos, ciudades, llevó el pueblo adelante, tuvo resultados, tuvo evidencia de la presencia en su ministerio, pero hay algo que no pudo, con lo que no pudo fue con la apatía del pueblo, con la apatía, la apatía. La apatía es lo contrario a la pasión y hay cosas en la vida de la fe y el ministerio que se alcanzan solamente con la actitud, con la presencia de Dios obviamente, pero con la actitud y con la pasión. Ahora él lidera un pueblo apático, un pueblo que se olvida de quién los trajo hasta donde los trajo y quedan allí. Josué, hermanos queridos, no sólo se cansó de servir a Dios, sino que se cansó de la gente, se cansó de la gente, se cansó. Si vos lees todo el capítulo 8, él está hablando, él está diciendo, hay una presencia hasta de un ángel, está allí, termina de hablar y dice y cada uno se fue a su casa a su heredad y dijeron, chao, Josué. Se fueron. Después de tener una presencia, un sermón, un ángel presente, ellos se van cada uno a su casa y se van. Josué se cansó de la gente y vos y yo no nos podemos cansar de las personas, jamás nos podemos cansar de la gente, porque cuando vos te cansás de la gente, lo que yo me cuestionaría es si todavía el amor de Dios vive en mí. ¿Por qué? Porque si yo amo, amo, amo y no me canso. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Ahora llega un momento en la vida de Josué que él va a esgrimir su cansancio en una frase que para nosotros es matadora. Es más, si vos vas a una iglesia, está hasta en cuadros en la librería, ¿sí o no? Yo y mi casa. Esa frase es terrible. Porque nosotros ponemos la segunda parte. Él dijo, basta ya. ¿Cómo? Basta ya. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa nos vamos al cielo. Que se mueran los feos. Es lo que dijo. Después contala como quiera. Vos acá, el ideal, ¿cuál es el ideal? El ideal es que yo y mi casa serviremos. Eso es el ideal. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todos buscamos. Eso es lo que anhelamos. Pero Josué en su contexto dijo, basta ya. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Eso, esa frase de un líder hace que se levante otra generación que no conozca la presencia de Dios. Dios, wow, y que no conozca lo que Dios hizo por eso. Yo pensaba y el otro día lo hablaba con los líderes de mi iglesia, los pastores, ahí que nos juntamos, y le decía, preocupate, ¿a cuántos sus pastores los han llevado alguna vez a tener una charlita de oficina? Se pica ahí, ¿no? Viste, te dice, vení que quiero hablar con vos. Vení que te quiero decir unas cositas. Te llamo acá, vení para acá, te quiero hablar. Mirá esto. ¿A cuántos? A ser honestos, a ver. Ninguna, ¿no? Son todos hiper santos acá. Claro, está buenísimo. Está bueno eso, porque mientras que tu pastor te diga, vení que quiero hablar con vos, vení que quiero decirte, quiere decir que tu vida le importa. Pero cuando tu líder, como este líder, José, te diga, basta ya, hace lo que quieras. Hacé la tuya, me hartaron, me cansé, basta ya. Preocupate, no cuando tu pastor te corrija, preocupate cuando deje de corregirte. Porque si deja de decirte cosas, es porque ya no importás. Josué le dijo a su pueblo, después de ver tanta apatía, dijo, basta ya, hagan lo que quieran. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, eso hace que se levante una generación, y acá van dos cosas que quiero compartir. Que se levante una generación que diga que no conoce la presencia de Dios. No conocemos a Dios. Se levanta una generación que no conoce a Dios, que no conoce la presencia. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa y cuál es nuestra responsabilidad hoy? Porque vos y yo servimos a una generación. No vamos a poder servir a la que viene, servimos a esta en la que estamos. Y en esta generación en la que caminamos, en la que vivimos, esa es la que tenemos que servir. Porque no vamos a poder servir a otra generación sino a esta. Y si esta generación que está levantándose y empieza a crecer, no conoce la presencia de Dios, ¿de qué se van a sustentar? ¿Quién los va a sostener? ¿Cuál será su potencia? ¿Cuál será la fuerza de su fe? Porque si esta generación pierde la presencia de Dios, lo único que va a tener es una estructura rígida que no salva ni transforma. Vengo de un país de hacer campañas en Mali, en un lugar donde el gobierno es el ISIS, donde los musulmanes hay un 96%, el 3% es animista, el 1% es cristiano. O sea que conocí a todos los cristianos de Mali. No hay iglesia, no existe nada. Lo único que vi son estructuras rígidas que no salvan ni transforman con un contenido de ritual que no transforma nada. Y entonces, si nosotros no llevamos lo que portamos, que es la presencia de Dios, a la generación que viene, ¿cuál será su fuerza? ¿Cuál será su fortaleza? Y si se levanta una generación que no conoce a Dios y que no tiene hoy su presencia, quiere decir que la anterior la perdió. Y vos y yo podemos perder todo, pero lo que no podemos perder es su presencia. Señor, yo puedo perderlo todo, pero no quiero perder tu presencia. David decía, quítame la vida, pero no me quites tu presencia, quiero todo. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Señoras, señores, yo quiero todo. Todo lo que Dios tiene. Y se levanta una generación que no conoce la presencia y que no conoce lo que Dios hizo por ellos. ¿Me entendés? Se levanta una generación que no conoce lo que Dios hizo por Israel. Es un montón. Porque vos y yo sabemos del Mar Rojo, sabemos de la cautividad de sus 400 años, sabemos de la plaga. La generación de Josué que estaba ahí, no conocía lo que Dios había hecho por ellos. Y escúchame, escúchame lo que te voy a decir y abrí bien los ojos que va a sonar hasta feo. Pero lo que espera esta generación no es tu teología, es tu testimonio. Estamos instruyéndonos teológicamente, estudiamos teología, aprendemos teología, pero lo que la gente quiere saber es lo que pasó con vos. La teología se la enseñamos después, pero primero lo que quieren es tu testimonio. ¿Qué hizo Dios con vos? Porque hay un montón de cosas que el hombre puede refutarte, pero lo que no puede refutarte es tu historia, es tu encuentro con Dios. Y entonces lo que necesitan es escuchar de vos. Después los sentamos, después los traemos al IBRP, después los traemos a todos lados, pero primero quieren escuchar tu historia. ¿Vos sabés qué? Vos fuiste formado. ¿Vos te diste cuenta que hubo una generación que no se sentó a los pies de Josué? ¿Vos te diste cuenta que hubo una generación que no le dijo a Josué? ¿Cómo llegamos hasta acá? Josué, contame. Algo pasó en tu vida. Josué, decime. ¿Cómo vinimos hasta acá? No, te cuento. ¿Vos sabés que yo estaba con Moisés? ¿En dónde estaba? Estaba en Egipto. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Un montón. Pero un día abrimos el Mar Rojo. Y después pasamos. Combatimos con Faraón, cara a cara. Le hicimos el reaguante. Salimos. Se murieron todos. Echó. ¿Viste? Se pudrió todo. Salimos de ahí. No sabés. Las plagas. No, no. La división de Coré. ¿Sabés qué? Vi como se los tragaban. Nadie se sentó a preguntarle nada. Te digo, vos vas a tener una oportunidad. Estamos terminando, ¿no? Algunos quedarán en el receso. Otros seguirán en el intensivo porque está por comenzar el intensivo. Pero algunos irán a su iglesia. ¿Le preguntaste alguna vez a tu pastor? Pastor, ¿cómo abrimos la iglesia? Pastor, contame tu historia. Decime cómo fue. Quiero saberlo. Quiero saber cómo llegué yo hasta acá. Porque yo me convertí acá. Pero contame desde cero. ¿Cómo fue? ¿Cómo te convertiste vos? ¿Sabés qué? Yo doy gracias a Dios por el IBRP. Porque yo me gradué acá. Pero yo fui formado en la cocina de mi pastor. Mirá, te cuento una historia. ¿Tenés un minuto? Escuché esto. Yo me convertí. Yo me convertí. Y vos sabés que un día mi pastor dijo algo desde el púlpito. Mi pastor estaba con... En un mover de Dios. Yo me convierto en el año Claudio Frey. Todas esas historias. Mi pastor era amigo de Frey. Imagináte, había un Frey. Es una historia. Claro. Y mi pastor un día predica y dice, Usted se tiene que juntar con gente espiritual. Así, viste, gringo era. Y yo digo, gente espiritual. Me tengo que juntar con gente espiritual. ¿Quién es el más espiritual de acá? El tipo. No hay otro más espiritual que el pastor. Debe ser el re espiritual. Entonces me tengo... Y empiezo a buscar... ¿Dónde vivés? Escuchá. Deme en el teléfono. No. Estaba en el mercado negro. No se conseguía teléfono del pastor. No lo escuchás. Ni loco. Menos la casa. Pero como vivía en San Telmo y yo era del barrio, supe dónde vivía. Vivía en Chacabuco y Estados Unidos. Mi pastor falleció. Entonces un día voy, toco el timbre. Era la embajada del cielo eso. Toco el timbre. Escuchá, mi pastor. Toco el timbre. Hola, sí, atiende Rosana. ¿Quién habla? Leo. ¿Qué Leo? Leo. El éx falopero que se convirtió hace unos días. Ah, ¿qué querés? Quiero orar. ¿Qué necesitas? No, quiero orar con el pastor. Bueno, pará, que ahí baja. Él venía a enseñar acá. Me dice, ahí bajo, ahí bajo, Leo. Baja. Y le digo, pastor, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí, cómo, lo primero, ¿eh? No, cómo te vas. ¿Cómo conseguiste mi dirección? ¿Qué hacés acá? Le digo, no, mirá. Le digo, conseguí porque vos dijiste que nos teníamos que juntar con gente espiritual. Vos sos, vos sos, vos sos el tipo, vos sos la persona. Y me dice, sí, bueno, me dice, pero te está hablando como que te juntes con los pibes, espiritual. No, no, yo me quiero juntar con vos. Y me dice, pará, pará, pará. Y me dice, preparate, ven después. Acá está el hombre. Es fácil esa. Bueno, pero taclíalo en el parque, ¿viste? En donde va rapidito, ven, ¿viste? Pará. Y, viste que ven, agacha la cabecita y digo. Pará. Y de repente, escuchá, de repente me dice, me dice, bueno, ¿por qué querés orar? Y me agarra la mano como, viste, me lo saco por la vía rápida, ¿viste? Hacemos una oración. Y me dice, dame tu mano. No, 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 no. Vamos a orar. O sea, rodíz, esto pasó. Rodíz, en aquel momento estaban los lentos, los de Benigín. Eso quiero, ¿viste? No, pero no tengo tiempo, pastor, vamos, orá. ¿Va a pará? Subo. Rosana está en la cocina y dice, ¿qué quería? No, está acá, dice. Pará, de verdad, de verdad, de verdad. Menos mal que la paró porque el señor, ¿qué quería ese, no? Y me dice, no, vamos a orar un rato, ¿viste? Nos arrodillamos, pero, oh, carra, 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 oh. Estaba al lado del crack, ¿me entendés? Yo estaba. Y mi pastor, ¿viste? Pasaban cinco, diez minutos, amén. Amén. La cuestión es que me fui. Pero después se me hizo una costumbre. Era un pesado. Pero, ¿me entendés? Yo no sé si mi pastor era mi amigo, pero yo era amigo de mi pastor. Si me preguntaban, ¿quién es tu amigo en la iglesia? Mi pastor. Y él decía, no sé cómo sacármelo de encima. Pero yo fui formado ahí, ahí, ahí. Mi pastor me pedía un ojo y yo se lo daba. Vivía para el... Vero no me deja exagerar. Un día mi pastor me dice, Leo, me dice, te quedás a cargo de la iglesia. Porque la cosa va en aumento. Después terminé siendo pastor, soy el padrino de la hija, todo lo demás, ¿viste? Que persevera. Pero pará. Un día me dice, Leo, mirá, me voy tres días a Uruguay en auto. Dice, te quedás a cargo de la iglesia. Le digo, quito, pastor, si usted tiene fe para eso. Espero que cuando llegue el Tito de Norte. Se va. A las seis horas me llama por teléfono. Leo, no sabés qué me pasó. ¿Qué? Arriba del escritorio me olvidé los papeles del auto. Tengo que pasar la frontera o me vuelvo. Pastor, ningún drama. Voy. 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 Vero, Vero, está acá. Le dije, Vero, la llamó por teléfono. Vero, prepará el termo. Vamos a llevarle la célula verde al pastor. Listo. Seis horas de viaje. La célula verde. Chao, pastor. Disfrutá tu descanso. Me vine. Pero lo que te quiero decir es que hubo una generación que no sabía lo que Dios había hecho con ellos. Yo me enteré de la carpa. Yo me enteré de anacondia. Yo me enteré que mi pastor dormía en una carpa, ¿me entendés? Yo decía, ¿cómo dormiste en una carpa, pastor? Sí, porque estábamos fundando la iglesia y si no dormíamos adentro de la carpa me lloreaban todos. ¿Pero qué? ¿Vos dormías? Yo dormía en la plataforma. Digo, este tipo es tremendo. Yo decía, quiero ser como este tipo. Ahora, hubo una generación que no le preguntó a, ¿me entendés? Que no le preguntó a Josué, ¿cómo abrieron el Mar Rojo? Imaginate si yo con mi pastor, imaginate si está al lado de Josué. Me tiene que clavar una puñalada y matarme a él nomás, te lo mando. Porque, contame. Si vos abrís, viste, Éxodo chorrea, chorrea milagro, poder. ¿Me entendés? Es el poder de Dios. ¿Cómo no puede ser? ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos no sabés esta historia, si no sabés lo que Dios hizo por tu historia, o sea, lo que no sabe este pueblo que pierde la pasión y que se vuelve apático, no conoce su historia. Y si vos no conocés tu historia, no sabés de dónde venís. Y si no sabés de dónde venís, tampoco sabés a dónde vas. Y entonces, ¿sabés lo que generás? Es una generación de perdidos dentro de la casa. Una generación que no sabe de dónde vienen. Eso es lo que le pasa. Una generación que no conoce su propia historia, está perdida. Y como están perdidos y no saben de dónde vienen ni a dónde van, lo que no tienen es identidad. Es identidad. No saben de dónde vienen, no saben quiénes son. Y entonces, como no saben quiénes son, después cualquier filosofía degenerada se les introduce en el corazón y la terminan siguiendo y creciendo, porque necesitan una historia y necesitan una visión, pero no la tienen porque, sinceramente, no la preguntaron, no se sentaron, no hablaron. Ustedes pueden hacerlo acá mismo. No digo que le golpees la puerta a Ben, pero sería bueno que le preguntes. Porque hoy están los hijos de Ben, pero como están los hijos de Ben, estuvo Ben. Con todo un proceso, con toda una historia. Y entonces las cosas buenas también se repiten. Y Dios quiere comenzar una historia también con vos. Y entonces en un mundo donde no tiene identidad, un mundo perdido, que no sabe a dónde va, pero vos cuando recobras tu identidad, sabés de dónde venís, sabés quién sos. O sea, sabés de dónde venís y a dónde vas. Y en este mundo que no sabe a dónde vas, que vos sepas a dónde ir, ya tenés una ventaja impresionante. Ahora, cuando le preguntaron a Juan el Bautista en medio de una generación también ahí perdida, a una generación oscura, le preguntaron a Juan, Juan, ¿quién sos? ¿Qué decís de ti mismo? Yo te pregunto hoy a vos, ¿podés responder esa pregunta? Porque si vos no podés responder una pregunta, ¿quién sos? ¿Y de dónde venís? ¿Y qué decís de vos mismo? Digo, por más que sepamos un montón de cosas, si no podemos responder esas dos cosas, estamos fritos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué decís de ti mismo? ¿Qué decís de ti mismo? Viste que nosotros, cuando decimos de nosotros mismos, decimos mal de nosotros mismos. Decimos, no, yo bueno, estoy acá, no sé, qué sé yo, quizás, la verdad que todo mal. Decimos mal de nosotros mismos. Pero Juan dijo un montón. Juan dijo, ¿quién sos? ¿Qué decís de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Cuando dijo eso, dijo un montón, dijo lo que un profeta 600 años antes había dicho. De él, y que él se hace cargo de su momento de historia. Y en otras palabras, lo que dice Juan, yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que soy. Por eso puedo recibir todo lo que la Biblia dice que yo puedo recibir. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sabés quién sos? Sos amado, bendecido, sanado, liberado, comprado por un precio. Te fuiste lejos, pero Dios te trajo y te abrazó y te trajo a casa. Y hoy estás acá. Sos mucho más de lo que ven tus ojos. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ven, estamos acá porque quizás vos no veas lo que aún la gente de aquí, profesores, directivos, ven. Por eso te tenemos un respeto impresionante. Cada aula que me ha tocado ministrar o hablar o enseñar y pararme delante de cada... Es un respeto. ¿Por qué? Porque no sé, decía, el otro día se lo decía o no, no sé delante de quién estoy. Puedo estar delante del próximo senador que traiga unas leyes tremendas. Como puedo estar delante del próximo evangelista. Como puedo estar delante del próximo pastor que lo cambie todo. ¿Quién sos? Y eso me desafía a venir acá. Porque cuando un día sea grande, yo habré sembrado una semilla en tu vida. Pero hay algo que vos y yo, entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo? Porque vas a encontrar en el camino cien mil motivos para no hacerlo, para no seguir. Como los que encontró Josué que eran lícitos. Yo me cansé, vengo con Moisés, vi lo de Faraón, caminé 40 años en el desierto. Uh, no sabés, la rebelión, no sé, caminé tanto, tanto, tanto. Y ahora a todo esto, este pueblo apático que lo único que hizo es desperdiciar la promesa. Vas a encontrar razones para abandonar. Pero hay una para seguir adelante que se llama Jesucristo y la muerte en la cruz. Que Él no se cansó, que Él no abandonó, que Él murió. No, no me voy a cansar por eso. Y termino. Para transformar la historia y cambiarlo. ¿Cómo resolver esto? Hay que ir adelante y quiero ser hoy la generación, la generación. Vamos a ser la generación. Desafíate a ser esa generación. Que ame a la iglesia, que ame a su pastor, que trabaje con su pastor. Que ame a la iglesia local y a la iglesia de Cristo en las naciones de la tierra. Que pueda ser un aporte significativo para esta tierra. Tu vida puede hacerlo. Por eso vamos a seguir adelante. Vamos a avanzar. No nos vamos a esconder. Vamos a decirle a la generación que está por nacer, aquí estamos, para compartirte nuestra historia. Si no la querés escuchar, te la voy a contar igual. Vos sabés que cada día que yo predico, me invitan a predicar a varios lados. Pero antes de empezar, lo primero que cuento es mi testimonio. Si ya lo escuchaste, te lo cuento de vuelta. No me importa decirle a la gente de dónde me sacó Cristo. Porque si hay algo que pasa hoy, fue porque un día él me encontró tirado en un basurero. Y Dios le canta un coro a un borracho, le predica y lo hace un predicador. Yo no sé qué planes tiene contigo, pero lo que tiene es grande. Por eso vamos a seguirlo. Seguirlo es amarlo. Seguirlo es servirle. Seguirlo es meterse y entrar donde él entra. Amén. Ponete de pie, decir Espíritu Santo, usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi corazón. Señor, que se levante una generación que ame tu presencia, que viva en tu presencia. Que se levante una generación que conozca la historia. Porque yo soy parte de esa historia. Vos y yo no estamos fuera de la historia de Dios en este país o en tu nación de la cual venís. Pero hay mucho que tenemos que escuchar. Hay alguien que está esperando tu testimonio. Qué bien le hace a la gente escuchar de dónde vinimos y glorificar a Dios con tu historia. Aprende a contarla. Aprende a contarla. Aprende a contar tu historia. Aprende a contar lo que Dios hizo en tu familia. Aprende a contar cómo Dios te visitó. Contale a la generación que está naciendo en tu iglesia. Cómo Dios te trajo al instituto bíblico. Cómo Dios te habló. Quizás estés influyendo en una generación a prepararse en la palabra de Dios. Es tan válido. Es tan relevante lo que Dios hace en tu vida. Por eso mi responsabilidad es que lo que yo vi y que lo que yo recibí no muera en mí. Se levantó una generación que no supo lo del Mar Rojo. No conocían su historia. Ni lo que Dios había hecho por ellos. Murió una generación y se levantó otra sin saber. Señor, Señor, ayúdanos a contar lo que sabemos. Y si no lo sabemos, preguntemos. Preguntemos. Hablale a tu pastor. Contame la historia del instituto. Contame cómo fue. Me hablaron de una capilla. La capilla está. ¿Qué pasó que hay esto? ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Y Dios en cada momento de la historia. Y hoy con vos construye una nueva. Construye una nueva. Porque te mete y te hace parte de la historia. Hay un fuego para estos días. Hay un avivamiento. Hay un mover de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Vamos a ser esa generación que lleve la presencia de Dios a la generación que viene. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Por eso te invito en esta hora a que vengas aquí y le digas, Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Yo necesito más. Yo necesito más. Yo necesito más. Gracias por ver el video